El extraño fenómeno de animales actuando como humanos, parte 10. Llegamos a la décima edición de esta serie, la cual se ha convertido en todo un clásico de la cuenta. Como ya sabes, los animales pueden llegar a tener comportamientos muy turbios, especialmente cuando imitan a los humanos. Los relatos que estás por escuchar son 100% reales. Yo tengo un gato que lleva un año conmigo, él era muy juguetón, pero ha empezado a actuar raro. Una noche me salí de bañar y vi que mi gato ya se había metido a mi cuarto, él se puso en dos patas igual que un humano. Ahora está pasando muy seguido, aquí te dejo un vídeo. En mi barrio hay un grupo de gatos callejeros que se juntan todas las noches, parece que están planeando algo turbio, y muchos de los vecinos ya los hemos escuchado hablar. Yo he pasado por ahí a las 11 de la noche, y los gatos se te quedan viendo de forma horrible, como si estuvieran esperando que te vayas para seguir con la conversación. Hace dos meses mi hermano trajo un perro a nuestra casa, y se comporta muy extraño. Él siempre está vigilando, y creo que planea hacerme daño. He tomado varios vídeos donde se puede ver su extraño comportamiento, acá te los dejo. Yo vivo en una casa de dos pisos, y mi habitación tiene un balcón que da para la calle. Una vez, a eso de las 2 de la mañana me asomé, porque estaba escuchando ruidos, y lo que vi todavía no me lo puedo sacar de la cabeza. Era un animal grande, como un perro o un lobo, parado en dos patas mientras arrastraba a un niño pequeño por la calle. Cabe señalar que la zona donde vivo es poco habitada, por lo que, no había nadie más en la calle, y el animal se perdió entre la vegetación que estaba cerca. No quise averiguar más del tema, por no saber si eso en verdad pasó o solo fue una horrible pesadilla. En mi casa, tenemos un loro que habla solo por las noches. A veces escuchamos que tiene conversaciones con alguien, y cuando vamos a revisar, el loro simplemente se calla. Lo raro, es que esto empezó a ocurrir desde que murió la abuela, y ella siempre se la pasaba hablando con el loro, y enseñándole nuevas palabras. El extraño fenómeno de animales actuando como humanos, parte 11. En esta onceava edición, contaremos con más relatos turbios que me han enviado los seguidores, sobre animales comportándose como humanos. Algo extraño está sucediendo con los animales, para que tantas personas estén experimentando el mismo fenómeno. Lo más aterrador, es que esto no solo ocurre con animales en la calle, o en ranchos, también es muy común que pase con tus propias mascotas. Una noche escuché unos ruidos extraños, arriba de la casa, sonaba como si alguien anduviera en el techo. Mi esposa tenía miedo, y me dijo que no saliera, pero yo quise ir a ver igual. Cuando salí escuché a unos tipos, hablando arriba en el techo. Puse la escalera de mano, me asomé, y vi a dos gatos de espaldas, hablando entre ellos con una voz muy gruesa. Ambos se callaron, se dieron la vuelta al mismo tiempo, y me miraron con odio, para luego saltar hacia otra casa vecina. Yo me puse al lado del susto, pero le dije a mi esposa que no era nadie, aunque no me creyó. Tengo un perro de tres años, él solía actuar muy normal hasta que una noche, salí a revisarlo, porque escuché que alguien hablaba afuera, donde duerme el perro, y lo encontré parado en dos patas, viéndome fijamente. Eso me dio escalofríos, le tomé una foto, y me fui de ahí rápidamente. Hace dos años, yo tenía un perro negro, y pasaba mucho tiempo con él, hasta que una noche, yo estaba escuchando unas risas muy tétricas, y quería ir a ver, pero el miedo no me dejaba. Hasta que me decidí ir, al asomarme vi a mi perro en dos patas, caminando hacia la cocina. Yo me quedé en shock al ver eso, y escuché que mi perro me dijo, sé que me viste, mientras susurraba unas cosas que yo no entendía. Mi papá tiene un criadero de animales, entre ellos vacas, ovejas y cabras. Estas últimas suelen ser las que más comportamientos extraños tienen. Una vez nació una cabra con malformaciones y un tamaño anormal. La cabra murió a los pocos días, mi padre me dijo que la tirara por ahí, y yo la enterré lejos, en un terreno a las afueras del rancho. Pero desde entonces, juro que a veces, puedo ver a esa cabra entre el ganado, la veo desde la ventana, caminando en dos patas, con sus cuernos deformes, y un solo ojo en su cara. Eso me asusta mucho, pero no le he contado a nadie por temor a que me digan loco. Yo tuve un gato que ya murió, que solía mirarme de una forma perturbadora. Cada vez que estábamos solos, me hacía la misma mirada, como que quería decirme algo, y nunca lo grabé, hasta que en un momento dado decidí grabarlo. Aquí te dejo el vídeo. El extraño fenómeno de animales actuando como humanos, parte 12. Seguimos con más relatos de esta serie, la cual se ha establecido como un clásico de esta cuenta, y no es para menos, ya que todos los días me llegan cientos de relatos sobre los turbios comportamientos de sus mascotas, por lo que seguiré haciendo más ediciones. Una noche iba caminando con un primo, eran como las 11 pm, la calle estaba oscura y solitaria, cuando nos empezó a seguir un perro. Al principio nos hizo gracia la situación, pero en un momento, nos empezó a incomodar la mirada del perro, así que apretamos el paso, y escuchamos que alguien, nos hizo... ¡Shh! Volteamos hacia atrás, y solo estaba el perro, caminando detrás nuestro. Como nos dio miedo empezamos a correr, y el perro nos gritó, ¡Ey! Muy claramente, estábamos seguros que era él, porque no había nadie más en la calle. Mi primo y yo nos escondimos en un callejón, y vimos al perro reírse mientras miraba a todos lados. Nos estaba buscando, pero no salimos de ahí hasta que se fue. Hola yo tengo un perro que actúa muy extraño, siento como si me estuviera vigilando todo el tiempo, como si quisiera decirme algo. Esto es muy tétrico, y no me extrañaría que un día de estos me hable, aquí hay un par de fotos que le he sacado. Hay una leyenda urbana, que dice que si tu gato se pierde, puedes decirle a otros gatos para que le avisen que lo estás buscando, y él regresará a casa. Sé que puede sonar ridículo, pero yo lo intenté cuando se perdió mi gato, él tenía seis días sin regresar a casa. Yo le dije a unos gatos callejeros que le avisaran, y mientras les hablaba ellos me miraban fijo, y actuaban como si entendieran lo que estaba diciendo. Al día siguiente mi gato regresó a casa, y ahora cada vez que veo a esos gatos, no puedo evitar pensar que entienden lo que decimos, o que hablan entre ellos. Cuando era adolescente, iba cada verano al rancho de mi abuelo para ayudarle con el ganado. Una noche, nos despertamos porque oímos unos ruidos que venían del gallinero, mi abuelo tomó el machete, y al llegar allí vimos lo que parecía ser un hombre extraño devorando las gallinas, cuando encendí la linterna, vimos que no era un hombre, sino un caballo parado en dos patas. Al vernos, el caballo salió corriendo, y mi abuelo y yo nos quedamos en shock por cinco minutos sin poder movernos del miedo. A la mañana siguiente, contamos el ganado, y en efecto, faltaba uno de los potrillos, y seguro era el que vimos la noche anterior. Quiero contar que a veces me siento incómoda, estando sola con mi gato en mi habitación, porque se acuesta en una esquina y se pone a susurrar palabras extrañas. Lo llevé al veterinario y me dijo que no tiene ningún problema, pero ya no dejo que duerma conmigo, porque me mira toda la noche como si estuviera a punto de hacerme algo.